En la curva anterior a esa, se me pone de cola el ingreso, por corregir que es un poco ancho. Salgo un poco abierto de esa curva y en la frenada de la curva siguiente, que es donde se produce el trompo, frené un poco en lo sucio. Creí que estaba controlada la situación y cuando le di volante se me giró de atrás y me complicó. Así que, bueno, una lástima el error. Le pido disculpas al equipo. Así que a trabajar para la final para tratar de tener un auto que me dé un poquito más de seguridad porque venía controlándolo Agustín, no podía ir más rápido. Y venía un poco en los ingresos de cola trabajando esa tendencia. De todas maneras fue un error mío que no lo pude aguantar en pista el auto. Se me giró y lo perdí. ¿El auto no te dio esa confianza, por si de una manera? ¿Se hicieron cambios y no quedó a tu gusto? Sí, así es. No me dio confianza como ayer en clasificación, pero bueno, tendría que haberlo aguantado en pista a un ritmo más lento, pero me equivoqué. A ver, ¿lo podías bancar a Carapino? ¿Cómo venía haciendo hasta ese momento la serie para vos? Creo que lo iba a aguantar. Tenía toda la fe en aguantarlo. Venía un poco inestable yo, pero creo que lo podría haber aguantado y bueno, no tomé buenas decisiones. Es temprano, pero ¿se empieza a pesar ya en la pampa? No, no hay que pensar acá en recuperar terreno, lo que se pueda. ¿La tendencia, Facu, también fue desde el inicio de la serie? Sí, desde el inicio.